¿Qué tal? Bienvenidos en esta noche a esta sensación sensacional, sensacionalcísima transmisión en la cual regresamos con el sensacional movie draft, el cual era un juego que nosotros hacíamos y varias personas especialistas de los medios, gente que trabaja en la promoción, en la postproducción, en la crítica, en el análisis y en muchas cosas por el estilo que tienen que ver con el cine, nos juntábamos ¿para qué? para entrarle a una subasta y apostar por las películas que hacían más dinero o al menos eso es lo que nosotros queríamos y no se preocupen, los voy a presentar a todos de un sopetón porque tenemos un cast estelar impresionante y ustedes los ven aquí, de izquierda a derecha empezamos con Edith Sánchez que tiene el micro apagado pero que va a saludar ¿verdad Edith? Claro, claro, es aquí profesionalismo de podcastero a podcastero tener el micrófono apagado cuando uno no está hablando. Exactamente, eso es respeto a la producción, otro del mismo reino que también llega por este lado es Jaime Rosales, ¿cómo estás Jaime? Hola, ¿qué tal Dan? Hola a todos, muchas gracias, muy buenas noches, al rato hacemos el Shameless Vlog, ¿no? Pues digo ya de una vez para anunciar todo lo que estamos haciendo en línea para divertimento de la audiencia. Desde luego y a hablar de cosas en línea y de cosas que no están tan en línea, tenemos el buen Abraham Sánchez, el campeón indiscutible de ya no sé cuántos drafts, estábamos pensando que tal vez no lo íbamos a incluir aquí, ¿cómo estás Abraham? Hola, hola, muy buenas noches, pues aquí ya listos junto con Dani para volver a ser campeones, esta vez en la nueva modalidad por equipo, a ver cómo nos va, pero suerte a todos. Excelente, excelente, y tenemos el personaje de temporada, el buen Mario Solán, ¿cómo estás Mario? Todo bien Dan, ¿cómo están todos? Perfecto, perfecto, Adriana Fernández que llega en vivo y en directo, ella nos va a llegar, tiene todos los libros que ha estudiado para este draft están a sus espaldas. Exactamente, me he preparado durante meses esperando este momento, pero triunfaremos, triunfaremos. Efectivamente, Dani Zadia quien está metiendo, tratando de meter este descontrol, y miren, no les voy a dejar mentir, porque recuerden que todo el chat se comparte y aquí están todos los comentarios precisamente de Dani para tratar de distantear a sus oponentes. ¿Cómo estás Dani? Dani, ¿nos escuchas? No, pues yo feliz de haber fichado a Abraham Sánchez, todo el crédito es para él, pero yo lo fiché, o sea, yo lo fiché, entonces vamos a ganar. Ok, y el talento de producción precisamente está con él, y finalmente, pero no al final, yo podría darle tal vez hasta crédito como coploter de este diabólico, maléfico, nuevo plan que tenemos para el draft. Edgar Apanco, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí un saludo para todos, qué gusto, qué gusto verlos de nuevo muchachos, después de tanto tiempo, y pues un tanto preocupado, porque ahorita pues las taquillas andan de a millón de dólares en Estados Unidos y de millón de pesos en México, entonces, pues esperemos que eso cambie muy muy rápido, por el bien de todos y del movidraft. Efectivamente, y bueno, un comentario ahorita pasó al, para que no crean que es nada más una voz desincorporada a la que les estaba hablando, este es un ejercicio que hicimos precisamente para ver la salud de los mercados, obviamente no estamos en las mejores circunstancias, previamente tuvimos una discusión con uno de nuestros camaradas y productor ejecutivo del programa, Mario González, el cual lo invité acá, me dijo, yo no me junto con esa chusma, refiriéndose a mí desde luego, con ustedes si se puede juntar, porque él no le encontraba como que mucho, mucho chiste hacer este tipo de compartidos porque no hablan del mercado, entiendo su opinión y sobre todo yo defendía mucho porque a mí sí me interesa hablar de una recuperación y para saber si efectivamente estamos en un proceso de recuperación, precisamente tendríamos que ver cómo van las taquillas, entonces son estos detalles para los cuales el movidraft a todos nosotros nos ayuda para ver efectivamente cómo van los números, Edgar ya mencionó algunos antecedentes sobre esto, pero curiosamente creo que el último reporte es que ahorita se está, creo que en comparación con el año pasado estamos como entre un 6 y un 7% de recaudaciones, menos, ¿no? Este, Edgar. Menos, ¿no? No sé si es el 3%. Bueno, el chiste es que menos de un dígito, o sea, una tragedia. Exactamente. Sin embargo, hay una cuestión, ha estado creciendo de manera exponencial tanto en China como en Corea, en Estados Unidos se espera que, ok, los amigos que nos vean de Estados Unidos, este, vayan saludables porque allá se espera que pase como cuando se revieron los cines por la primera ocasión, que también subió el pico de infecciones, entonces esperamos que, desde luego, que no pase eso. Sin embargo, este, nosotros vamos a analizar los números de taquilla con distintas películas que les vamos a presentar y nada más quiero ver si, Dani, ya te reincorporaste y ya estás bien, ¿verdad? Creo que su internet se trae un delay muy severo. Ahora está en mute y no se ha dado cuenta. Eh, checas tu micro, Dani, este, igual es parte del plan que lo hace para distantearnos a todos que he estado, este, con, con Abraham precisamente. ¿No? ¿Ok? Bueno, hizo esa seña. Este, Dani ya compró tenet. Ajá, sí, desde luego. Bien, bien, bien. Bueno, les vamos a presentar. Esta es la dinámica que vamos a tener prácticamente durante todo el show. En esta ocasión tuvimos varios cambios. Uno de los cambios que tenemos es que vamos a apostar películas mexicanas, aunque la taquilla que se va a considerar, recuerden que es la taquilla mundial. Entonces, este, nada más como para que tengan eso a consideración. No, no lo hacemos porque queremos ser, este, incluyentes en ese sentido, de que denle espacio a las películas mexicanas. Las películas se hacen taquilla por los méritos propios. Eso es un hecho. Entonces, pero sí queremos precisamente ayudar en ese sentido para que se haya promoción. Y se vea que también hay películas que le pueden entrar. Este, por ejemplo, videocines de las distribuidoras que efectivamente le entran al quite. Este, Edgar, en alguna ocasión nos has platicado de películas que han roto récords y récords de eso. Recuerden que lo pueden encontrar, este, en sus distintas críticas. Y bueno, si quieren, yo creo que ya podemos empezar en lo que Dani, este, no. Ah, detalle que tengo que presentar. En esta ocasión la dinámica será por equipos. Y en esta ocasión tenemos cuatro equipos. Tenemos a Dani y a Abram como los paladixos. Adrián y Jaime como los reformados. Edith y Edgar como el E por dos. No sé si quieran que cambiemos ese nombre. Este, y Mario y yo como los churros estacionales. Entonces, en esta ocasión será dividido por cuatro equipos. Los que estaremos jugando con estas sensacionales apuestas. Cualquiera de los representantes del equipo puede hacer precisamente la apuesta. Si no le gustó el otro miembro, se pueden agarrar a catorrazos. Es parte de la dinámica. Es parte de lo divertido. Todas las películas van a empezar con una subasta de los 50 pancholares. Y como en esta ocasión tenemos binomios de apuestas, binomios drafteros. Pues resultó que en vez de mil pancholares, tenemos dos mil pancholares. Entonces, a partir de este momento, voy a revisar un pequeño detalle técnico. Donde, permítanme, 30 segundos. Y Edgar, nada más un detalle. Te voy a dejar a ti en la cámara principal, perdón. Nada más como para que nos platiques, hacer un levemente, perdón. Y literalmente es para rellenar un poquito de tiempo en lo que cheque un detalle. Te dijo cachetón. ¡Ay! Exacto. Sí, para rellenar una cartografía de ti. Exacto. Puedes platicarnos un poco acerca de, por ejemplo, tentativamente, en comparación con la taquilla que ya hemos visto en Corea y en China. ¿Cómo crees que podamos ver este periodo de recuperación? Porque tenemos aproximadamente, pues de aquí hasta la segunda semana de enero, de las películas. Entonces, Gen, comparte conocimiento durante un minuto, perdón. Sí, como, verán, todo empezó cuando, no, la verdad está bien complicado, muchachos. O, creo que, digo, ahorita creo que sería bueno que todos colaboráramos en esta, en este panorama de lo que viene. Pero, a diferencia de otras industrias, China, Corea del Sur, que han arrancado con buenos taquillazos locales, y en España incluso, ¿no? Con no hay padre, padre, no hay más que uno, dos. Aquí en México creo que no ha llegado ese éxito local que pueda regresar a la gente a los cines. Digo, no sé si estas apuestas por el terror que vienen ahora, con la de Fernanda Castillo, el vestido de la novia, por allí pueda venir algo interesante. Pero, en cuanto a la llegada de un gran éxito local, que podrían haber sido los huevos quizás, no hay esa presencia de una película mexicana importante, grande, que pueda hacer ese gran regreso a los cines. Creo que nos estamos esperando a ver qué viene de otros lados. Cuando en Corea, cuando en China, sí le están apostando a eso, ¿no? Lo que va a pasar esta, esta semana a China, con el regreso de, con el estreno de los 800, ¿no? De 800, que sí es algo que viene muy choncho, o en Corea, que arrancaron con tres exitazos locales, y ahí la llevan, ahí la llevan, aquí, pues no hay eso. Nos estamos atendiendo a lo que venga de otros lados, y bueno, esperemos que vaya aumentando la taquilla cada semana, pero nuestros bonitos semáforos que tiene la autoridad, pues, no ayudan demasiado, ¿no? Y la contención de la pandemia en México. Ok. Jaime Rosales, ¿qué opina usted? Por favor. Que no tienes nada de certeza en nada. No, que estás mintiendo, la verdad. Sí. Porque lo único que sabemos, no, todo es una espectacular. Lo único que sabemos es que a partir de ahorita, este, la taquilla va a ir creciendo. Ya vimos de la semana anterior a esta, cómo crecieron 900 y tantas pantallas en todo el país. No se nos olvide que tenemos más de 7,300 pantallas a nivel nacional. Entonces, este, el cambio en la taquilla mexicana se va a dar a partir de esta semana, siempre y cuando no, este, llegue la autoridad a decir, ¿saben qué? Que, pues, con todo y semáforo naranja, este, pues, van de regreso a sus casas y cerramos los cines, los restaurantes, los bares convertidos en restaurantes, o en bibliotecas, o quién sabe qué. Entonces, este, pero que, por lo menos en México, la taquilla empieza a explotar a partir de ahorita, y por lo tanto, todas las distribuidoras ya van a decir, según el desempeño de la taquilla, particularmente de este fin de semana que viene, si para los siguientes van a meter sus películas, estas que hablas, que dices que no están, que sí van a estar, te lo apuesto. Pero que nadie ha dicho, órale, este, va, me aviento y sí sacamos esta película mexicana. Ojalá, de verdad, eso me daría muchísimo, muchísimo gusto, que sí empiecen a estar todas estas películas mexicanas. Ok, un mensaje rapidísimo, este, Abraham, checa tu correo, este, Dani se va, para ver si Dani te manda ahorita un mensajito, algo en lo que se trata de conectar, al parecer hubo alguien que lo acaba de desconectar del módem, es un complot, demonios, está reiniciando, y nada más vamos a esperar, si se logra conectar, si no, este, Abraham, checa tu correo, y yo creo que para que le mandes tal vez tu número de teléfono, para, vía, vía WhatsApp, este, y para que por lo menos tú, como el representante, ya se están coordinando y puedan llevar a cabo la estrategia, pero bueno. Vamos a esperar un par de minutos, Dani, ¿alguien se quiere ir a Dani a rechazar, verdad? A ver, esperemos que ya esto haya funcionado. A ver, Dani, tu micro. ¿Estás muteado? Ya, ya estoy, ya estoy. Perfecto. Ya estoy. Ok, entonces, nada más como medida de seguridad, este, voy a pasar yo ahorita, recuerden que los mensajitos del chat se van a ver para todo mundo, entonces, no sé si Dani y este Abraham se quieran mandar en el chat de acá, yo ahorita me paso a mí a pantalla completa para que no, las personas no puedan ver el chat, para que se manden, este, algún teléfono o algo, yo, por ejemplo, aquí les puedo presumir que, miren, ahí tengo, y no lo he usado, yo soy Dan Campos, sí, ya sé que ya me conocen, entonces estoy esperando nada más en lo que ellos, veo que se ya, se mandan un número, este, manden códigos para descuento o algo por el estilo, este, porque ya tenemos que empezar con este show. Entonces, este. Ahí está, ya se lo mandé. Perfectísimo. Uy, ya lo copiamos todos. Exacto. Bueno, sí, pero, ah, espérate, eh, ¿está bien? Ja, 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 ¿verdad? Oye, es curioso porque ese teléfono yo lo vi en alguna ocasión, este, si quieres pasar un buen rato, marca este número, ¿no? Ok, bueno, este, habrá nada más que me confirmes que se manda un mensajito como en el back channel de comunicación, y de ahí ya empezamos, este, porque este show tenemos que darle y va a ser muy dinámico. Entre las cosas que les estaba mencionando, este, ahí están viendo mis conversaciones de WhatsApp, que no debieron de haberse pasado a pantalla, pero es para que vean que no hay problema, este, todos aquí compartimos toda la información. Bueno, tenemos ahora sí en esta pantalla precisamente las películas que se van a estar subastando en la parte de abajo. Yo voy a estar dando alguna presentación o explicación acerca de cada uno de ellos, y tendríamos 30 segundos, los cuales se van a medir precisamente con este counter que está en la parte de abajo. Ay, hasta me siento cuando yo anunciaba en las carreras de caballos. Y tenemos a Arabella, la cual se está adelantando en el carril izquierdo. Tenemos 30 segundos aproximadamente para que estén haciendo las apuestas, por lo cual es importante que estén apostando desde el principio. Llegamos después de eso al sensacional código de draft, y ahí es donde estamos cerrando, este, precisamente las apuestas. Empezamos con 50 pancholares. ¡Participantes! Edith, Adriana, Jaime, Edgar, Mario, Dani, Abraham, ¿están todos listos? Sí. ¡Listos, capitán! Ok, perfecto, porque en este mismo momento vamos a empezar, como les mencionaba, con las películas mexicanas. Y tenemos, la voy a marcar precisamente de bonito color azul, porque eso me va a ayudar para saber en cuál película estamos hablando en este momento. La película, ten cuidado con lo que deseas, una película mexicana de horror, que se estrena precisamente este 21 de agosto. Se va a estar en la mayoría de las salas, por lo menos en las que están abiertas, presentadas este fin de semana. Película mexicana, que la estamos incluyendo. Y recuerden que todos los equipos tienen que tener, por lo menos, una película mexicana. La subasta la vamos a empezar con 50 pancholares. Empezamos con el corte y el cronómetro. Se abren las subastas, ya. 50 pancholares. ¿Quién da 50? Ten cuidado por lo que deseas. Mario nos está dando nuestro equipo. ¿Alguien da 100 pancholares por esta película? 50 para el equipo de Mario. Mario, ¿por qué la compraste? No, qué bueno que la compraste. Poniendo el ejemplo de que apoyamos el cine mexicano. Tiene a Fernanda Castillo, muchachos. Yo voy a ofrecer 10, pero pues empezaron en 50. O sea, ¿qué onda? Demonios, efectivamente. Ok, alguien da 100. ¿Saben qué? Yo doy 100. Ah, no, demonios. Yo ya estaba en el equipo. Entonces, esto ya no puede pasar. 50 a la 1, 50 a las 2 y 50 a las 3. 3 draft. Entonces, ten cuidado con lo que deseas. Nada más permítanme revisar un pequeño detalle porque las matemáticas aquí del show están... Permítanme tantito. Ya vi que no está restando. Exactamente. Y estoy viendo por qué no está restando. Si esto yo ya lo había dejado bien bonito. El único que no restaba es en mi equipo. En nosotros sí restaba. Pero en paladizos, ¿no? Exactamente. Entonces, en lo que se soluciona esto que no debería de pasar, Jaime Rosales nos va a hacer un shameless plug. Te dejo en la pantalla principal. Este, bueno, en el Festival Macabro, a partir del día de mañana vamos a poder tener conversaciones macabras para que ustedes las puedan ver en la página de Facebook de Macabro. El festival empieza la próxima semana. Por favor, no se lo pierdan. Va a estar completamente gratis a través de Filmin Latino. Y no, todas las películas participantes en el festival van a estar completamente gratis. Así que, este, por favor, entren a Filmin Latino a partir de la próxima semana. Y, este, ahorita no, porque la verdad no hay nada que ver, pero, este, todo va a estar... ¿Cómo no? En Filmin Latino, ahorita pueden ver la película de Pacífico Norte, que no es de terror y no es de macabro, pero es una gran película que yo recomiendo ampliamente. ¿Gratis? ¡Gratis! Ah, bueno. Bueno, pues, ahora. Así sí. No, yo iba a quejarme, está el Festival Documenta y está el Festival de Internación de Cine de Monterrey. De hecho, hoy vi, de los amigos de Pirotecnia, estuve viendo una película de Documenta. Tenemos varias recomendaciones en Chorros y Palomitas, pero ya quedó arreglado. Está marcada con verde, ya está restando precisamente las cantidades. Y ahora vamos a la otra película, la que todo mundo ha estado esperando, precisamente, porque sabemos que es de lo que puede recaudar una enorme taquilla. Efectivamente, la estamos viendo en el orden, tal cual como lo tenemos aquí en la lista, y es la película de El Club de los Idealistas, otra película mexicana, porque tenemos que empezar con las mexicanas. El Club de los Idealistas, empezamos con las subastas, 50 pancholeres, ¿quién me da? Recuerden que tienen que comprar, Mario y yo, ya no, porque ya tenemos nuestra película. No se peleen. Si nadie da, si nadie muestra, la voy a dar en 100. Ok. Dani y Abraham, se las voy a poner en 100, porque nadie está apuntándose. Apúntense, apúntense. Este. 50, 50. 50, sí, tenemos que llevarnos una, ¿no? Ok. La fuerza. Exactamente. Ay, no, y 50 tenet, imagínate. Oh, 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 oh. Ok, draft, El Club de los Idealistas, se la llevan Dani y Abraham, precisamente, por 50. Yes, Abraham, bien, bien. Curiosamente, creo que va a recaudar más dinero, que ten cuidado con lo que deseas, ojalá y me demuestren equivocados. Tenemos la siguiente película mexicana, precisamente, también, que está basada en la sensacional. Podríamos hablar del Juan Gaberzo Extendido, porque son las películas que tienen títulos de películas de Juan Gabriel, o películas musicales. Y, precisamente, el Juan Gaberzo Extendido. Hijos, suena espantoso eso. Pero bueno. Hace rolífico. Sí, Dan, sonó horrible, la verdad. Demonios, ok, bueno. Lo bueno es que está vivo y nos puede reclamar, en cualquier momento eso nos aparece, según su representante. De hecho, es invitado para el draft. Ojo, porque esta película, automáticamente, se las voy a apuntar con 50 a Adrián y Jaime, el equipo de Reformados, o a Edith y Edgar. En caso de que nadie se anime con esto, todavía nos quedan más películas para apostar. Y empezamos con la subasta en este preciso momento. ¿Cómo les dije que se llamaba? Dime cuándo tu película mexicana con temática musical, al menos en el nombre, empieza la subasta. ¿Quién me da 50 por allá? ¿Cuántos segundos tenemos para decidir? Tienes todavía 23, 22, 21, 20. Bueno, Adriana. Sí, vamos, vamos, vamos. Ah, órale. Sí, está bien, ¿se le echan? Ok. Edgar y Edith, 100, no nos dan 100. Híjole, qué pena me da que por el cine mexicano tenemos que rogarlo para que se lleven la apuesta. Cuidado de Edgar. Y Edgar no nos está. Yo los embauqué de la peor forma. Ah, pero es de videocine, Edgar, seguramente tú ya la viste. ¿Cuál? Dime cuándo tú no, es de Cinépolis. Ah, ok, ok. Pero trae a Verónica Castro, ¿no? Entonces yo creo que por eso la compró. Y a Jesús Zavala. Uy, y fíjense qué buen dato. Y curiosamente si es de Cinépolis, ellos sí la pueden poner en todas sus pantallas. Era una muy buena opción que dejaron ir. Exacto. Bien, equipo reformado. Bien. Nos quedan tres películas mexicanas que se tienen que ir todas. Esta prácticamente se las voy a tener que poner ya Edith y Edgar por default. Aunque sea a 50 pancholas. Y la película, ellos me dicen en el momento en el cual la van a querer o no la van a querer, ellos me dicen no porque me enamoro, empieza el counter. Quiero creer que no es trámite. Ahora. Sí dan 50, muy bien. Alguien da más 100. Mario, nos conviene. ¿Tú qué sabes de esas películas? Entonces, no, las mexicanas nunca van a la pena comprar. Jaime, tú. Oye, pero que, Dani, ¿qué ocurre si no se llevan película mexicana? Por ejemplo, si le subimos el precio a todas. No, pero las signas, ¿no? Al final. Nos faltan dos que ahorita sí las vamos a tener que ver. Porque por lo menos hay una que sí va a recaudar taquilla. Pero es muy buena pregunta que tal vez no tenía contemplada. Y como nadie más apostó, Edith y Mario ya se llevaron. Ya tenemos nuestras cuatro películas mexicanas. Porque nosotros apoyamos más a huevo que de ganas la industria nacional. Ok. Tenemos dos películas. Una estoy seguro que va a ser un buen dineral en este sentido. Y la otra no sabemos exactamente tanto. Qué tanto va a ser. Pero por lo menos está programada. Y es The Juniors. No son los juniors. The Juniors y la fórmula imperial. Aquí tal vez podríamos hacer algo que la persona que se la compre. Pues se le duplicara la taquilla, ¿no? O sea que si ellos juntaron 10 millones de dólares en taquilla. Si se llevaron una de estas dos películas extra. Pues recaudaron el doble. Pero sería un poco hacer trampa. Entonces sería impulsar demasiado el cine mexicano. Sin embargo. Pues yo creo que arrancamos con la subasta. Ojalá y se la lleve alguien. Si no se la lleva alguien. Al final efectivamente la dejaremos. Yo digo que Lucila Mariscal es un éxito garantizado de taquilla. Así como lo era la India María, ¿no? Ya, dáselo a Adriana y Jaime. Ya, 50. Muy emocionados. Es una película por Ricardo Tavera. Y efectivamente Lucila Mariscal como Doña Concha, como nos mencionaba. Entonces empezamos con la subasta. Aparece en este momento el mismo draft. Y Jaime y Adriana los voy a apuntar con 50 para esta película. Sí. ¿Sí? Ok, Dani. Dani, como Dani dijo, entonces 50 se la va a llevar Dani y Abraham. No, no, no. ¿Qué? Nosotros vamos por la otra. Por andar echándosela a alguien más. A menos, ¿sabes qué? A menos que multipliquen por 10 la taquilla de ese, es decir, entramos. Tenemos 8 segundos, 7 segundos. Es lo justo. Ok. Parece ser que nadie se anima por esto. Mario, ni nosotros, ¿verdad? Híjole. Ok, draft. Nadie apostó por esta. La última película. Esta la voy a marcar precisamente en rojo. De que, por favor, alguien llévesela. Bueno, en naranja. Este, la tenemos que reparar al final. Este, la otra yo creo que sí va a ser bario. Bario, bario. Entonces, empezamos con la subasta de, creo que es el cierre de una hermosa trilogía. Aquí es donde me van a corregir si es parte de la trilogía o no. Este, director Ricardo Tavera. Y, ah, caray. Espérame, espérame. No, estos son los juniors. Esto es la misma. Esto es un refresco de fantasía. Exactamente. Es que traigo sed, ¿no? Entonces. Hay llamadas telefónicas y publicidad pagada. Es tanto, ¿eh? No, no, no. Este movidraft cada vez está más exquisito. De verdad. Bueno, miren. Y además, te sirven las películas mexicanas dándole doble de taquilla. Es para darle autenticidad al tráiler. Bueno, sale Poncho Herrera, Andrés Almeida, Lucía Uribe, Paulina Gaitán. No sé si sea la misma, porque esta es la única que me aparece en el IMDB. Pero, al parecer, creo que a nadie le importa eso en las películas mexicanas. Qué triste y deprimente es eso. Me casé con un idiota. Yo creí que era la trilogía de Marta y Gareda, de las películas de idiotas. Pero, al parecer, no. ¿Quién me da 50 por eso? Empezamos con el draft en este momento. Ahí está. 50 por me casé por un idiota. ¿Con un idiota? Puede que sí. Como un idiota. A ver, Adriana. ¿Cómo ves, equipo? Sí, va. Ok, 50. Ellos se le están llevando muy bien. Yo creo que les vamos a tener que dar un bono extra a ellos precisamente por llevársela. ¿Alguien da 100 por me casé con un idiota? ¿No, Edith, con cara de desilusión? Dale tu bono extra el de Juniors y la Fórmula Imperial. Ese es tu bono extra. No. Uy, pues, ¿sabes qué? Podríamos hacerlo y se van a llevar dos películas por 25. ¡Cinco! ¡Yay! Es el bono. ¿Eh? ¿Es neta? Pues, como nadie se la quería llevar. Es lo justo. Es lo justo. Ok. Al parecer no hubo tan... No estuvo tan... Es que yo iba a dar 50, entonces... Bueno, ya la tenemos. Y ahora sí vamos a pasar a las películas más serias. Están marcadas en verde las que tenemos. A todos se les ha estado restando dinero. Y ahora sí vamos por los heavy hitters. Los heavy hitters no los voy a dar en el orden que están acá. Me los voy a dar por el orden que se me esté antojando a mí. Efectivamente vamos a empezar... ¿Perdón? Que nos beneficia a nosotros, obviamente. Desde luego. Y yo creo que esta la tenemos que apostar por ella. Aunque alguien nos la va a querer quitar. Tren a Busan 2, Península. Esta película ha hecho un buen de dinero. Ya precisamente con su estreno reactivó la taquilla. Salvó todo un continente. Toda una nación. A todos los compañeros que nos están viendo desde Hong Kong. Desde Corea. Desde China. Gracias a esta película se restableció la taquilla por allá. Tren a Busan. El Tren a Busan. O el Tren a Busan. O Península. Como se le conoce más propiamente. Empezamos con 50. Empezamos con el draft. En este momento, ¿quién me da 50 por Península? Pues nosotros, ¿no, Dan? ¿Edith? Sí, nosotros. A ver, Abraham y Mario, ¿quién me da 100? ¿Quién me da 100? Nosotros. Sí, nosotros. Edgar me da 100. Ay, perdón. Lo estoy poniendo mal. Aquí está. ¿Quién me da 150? ¿Quién me da 150? Edith y Edgar tienen 100. 150 por Tren a Busan 2. 150 por Tren a Busan. Nos quedan 8 segundos. Abraham ya se salió de la pantalla. Quedan 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Tren a Busan. Se la llevan Edith y Edgar por 100 pancholares. Ok, muy bien. Recuerden que tienen el doble de dinero. Pueden gastar más. No sé por qué se lo están guardando. Es así. Bueno, en fin. Efectivamente. Me voy a brincar otra película, poquito más acá. Y vamos a buscar la representación femenina. Y saben que nos vamos a ir precisamente con La Mujer Maravilla. Ya, efectivamente, 1984. Wonder Woman 1984 es una película de DC, de Warner. Muchos dicen que solo las películas de Wonder Woman funcionan dentro de su universo de superhéroes. No necesariamente estoy de acuerdo, pero lo que puedo garantizarles es que va a ser un trancazo seguro. Se estrena el 2 de octubre y abrimos la subasta con 100. Recuerden que pueden gastar mucho más dinero. Si se guardan el dinero, no les sirve de nada. Y empieza la subasta en este mismo momento. ¿Quién me da 50 por Wonder Woman? Nosotros. Nosotros damos 50. Mario y yo damos 50. ¿Quién me da 100 por Wonder Woman? 100. 100. 100. Edith. 150. 150, Dani y Abraham. ¿Quién me da 200 por Wonder Woman? 200, Los Reformados. Los Reformados me dan 200. 250 por esta película. ¿Quién me da 250? Quedan 10 segundos aproximadamente. 300. 250. Ah, caray. ¿300, Dani? Sí. Madre. ¿Quién me da 350? ¿Quedan 3 segundos? 350. 350 a nosotros, Dan. 350 a nosotros. 300. Ah. Se nos va. 400. Se les fue Wonder Woman. Queda para el equipo de los churros estacionales. Vendida gracias a la intervención de Mario. ¿Por qué? O sea, son 30 segundos y ya. ¿Qué onda con eso? Son 30 segundos. Actívense. A ver. Dijimos 400. Yo dije 400. Pero fue después de que cerró el counter. Yo dije 600. ¿Fue después de que terminó el counter? No. A ver. Por las películas mexicanas no daban ni 25 y por estas se pelean todos. ¿Por qué será? Yo digo. A ver. Espérate. Yo digo que por los heavy hitters des un minuto por lo menos. O sea, nada más de reacción. Nada más decir 400. Sí, se tardaron un ratote, lo siento, pero no. Y aparte el otro counter, aunque sí lo tengo hecho, no lo voy a cargar. Solo por capricho, para agilizar todo esto y porque son las 8.50. Esto creo que tienes que volver a abrir, Dan. Si no, nos vamos a ir al trife, mano. No hay problema, nos vamos poniendo tacos de tripa también si quieres. Y mira, nada más esta película, Dani, tú la vas a tener que comprar. Continuamos con la dinámica, el equipo de las mujeres superpoderosas. Y ahora nos vamos a la compañía de enfrente. Precisamente Black Widow, la película de Marvel que tentativamente se podría ir hasta el año que entra. Ojo con eso. O se podría estrenar en la plataforma digital de Disney. No sabemos, en teoría no, pero puede ser que se estrene. Es un volado y literalmente si no se estrenen salas, pues no van a llevar dinero. Black Widow, empezamos la subasta en este preciso momento. ¡Ya! ¿Quién me da 50 por Black Widow? ¡Churros! ¡Cien! ¡Churros! ¿Quién da 100, Dani? ¡Cien y ciérralo! ¡Cien! Ok, ¿quién me da 150? ¡Ay Dios, le estoy poniendo lo que no es! Ahora sí ya. 150, Adriana y Jaime. Ok, ¿quién me da 200 por Black Widow? ¡Nosotros! Edgar y Edith, el equipo E2. ¿Quién me da 250 por esta? ¡Nosotros! 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 ¿Cuántos segundos son? ¡300! ¡300! ¡350! ¡OK! ¡400! ¡400 churros! ¡450! ¿Quién dijo 450? ¡500! ¡Dijimos 500! ¡Híjole, mano! Abraham y Dani, híjole, se la llevaron los desgraciados. ¡450! ¡No! ¡Cómo! Pues es que no hay de otra. Es la única manera para que no nos quiten. Dar todo al último segundo. Ya no entiendo. No entiendo qué tenemos que hacer para comprar una película hoy en día. En serio. Pues hay que gritar. Hay que gritar y tener buen internet. Exacto. Y miren que me pude haber visto Mala Onda porque la anterior subasta de eso la puso Mario y si hubiera querido ello lo hubiera cerrado de ojete, pero para que vean que no sé Mala Onda. Ahora bien, respiro un poco. Vamos a algo un poquito más tranquilo. Una película que seguramente nadie más va a querer comprar. Es una película también de Disney. Es Mulan. El remake que ya no es la versión animada, sino que es una versión hecha en acción real. Una película muy polémica. No se va a estrenar en Estados Unidos. Entonces nada más calculen lo que puede recaudar en el resto de los mercados. El resto de los mercados, entre ellos incluido México, donde se va a estar presentando Mulan. Este remake. Ojo porque también vamos a ver cómo le va entre los mercados que sí se pueden abrir. ¿Están listos? Empezamos la subasta. 30 segundos. ¿Quién me da 50 por Mulan? A partir de ya. Churros. Churros. 50 churros. ¿Quién da 100? Reforma. 100 reforma. ¿Quién me da 150? E por 2. E por 2 nos da 150. ¿200? Reforma. Reforma da 200. Se la quiere llevar. Este 250. ¿Quién me da 250 por Mulan? 250. Churros. 250. 250. ¿Quién me da 300? 300. Aquí hay 350 reforma. 350 reforma. ¿Quedan 6 segundos? 400. 400. Mulan. 450. 450. ¡Un segundo! 450 reforma. Hijo de... Y se la lleva reforma. 450. Eso. Mulan. Una película que lamento informarles porque me llegó el comunicado de Disney hace rato. No se va a estrenar ni en México, ni en China, ni en Reino Unido. Entonces... Ah... Una competencia. Un competidor menos. No se va a estrenar. Es netano. No. De entrada en Estados Unidos no se va a estrenar, eso es un hecho. En Estados Unidos no. Se va a estrenar. Pero en China sí, y en México también, ¿no? En México... En México... Sí, es tan tentativo. Pero bueno. Pasamos algo más tranquilo y solo para rematar ya La Casa del Ratón. Nos vamos por una cinta animada precisamente con bonito tema musical de Pixar. Soul. Agarro un poco de aire. Ya saben cuál película es. Empezamos con la subasta con 50. Me preparo para poner el counter. ¿Quién me da 50 por Soul? A partir de... ¡Ya! ¡Churros! ¡Churros! ¿Quién da 100? E por 2. E por 2 nos da 100. ¿Quién da 150? Nosotros. 150. Equipo Reforma. Muy bien, gastándose el dinero porque nada sirve. No se lo van a llevar a la tumba. No se preocupen. 200. Tiene que comenzar lo de Mulán. ¿Quién me da 200? Quedan 12 segundos. ¿Abram? 200. E por 2. E por 2. ¿250 E por 2? 250. 250. 250 churros. ¿Quién me da 300? 300. 300. ¡Ah! 300 fue Jaime. Híjole, Jaime. Fue el último que alcancé a escuchar hasta que llegamos a la palabra draft. Soul se la lleva el equipo de Adriana y Jaime, Los Reformados. Muy bien, están gastándose nuevamente todo el dinero. Así es como se debe de hacer. Nos faltan... Ya, me falta a mí agarrar aire. Este... Nos faltan dos películas de los heavy hitters. Dos de las más esperadas. Una es un cierre y el otro de una franquicia. Al menos con un personaje. Con el actor que lo ha caracterizado durante ya más de una década, si no me fui a la memoria. Y la otra, la película más próxima a estrenarse, o al menos eso creemos nuevamente, no sabemos si va a pasar. Tenet. Y arrancamos con Tenet. Me preparo para poner el draft. Empezamos con 50. 50 por Tenet a la 1. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Churros da 50. ¿Quién da 100? Nosotros. 100 por Tenet. Dani da 100. 150. ¿Quién me da 150? Por Tenet, 150. Por Tenet, 150. Por Tenet, 150. ¿Tampoco nadie quiere Tenet? Yo... Exacto. Qué bueno. Ya, si Mario no levantaba la mano, yo le iba a levantar 150. Este, los churros estacionales. ¿Quién nos da 200 por Tenet? 200. 200, demonios, Dani y Abraham nos la quieren quitar. Quedan 5 segundos, ¿alguien más? 250, 250, se acabó. Qué poca fe le tienen. ¿Saben que esa película va a ser la que nos va a cancelar todo el draft? Porque como va a haber reincidencia en las... En las... Se van a hacer toda la sala. Está muy complicada. Van a escarrarlo. ¿Nolan la quiere en IMAX o nada? Exactamente. De hecho, es curioso porque si dices, voy a ver una película en la sala de Nolan. Él y Tarantino son de los pocos que pueden decir que tienen un cine debajo de su casa. Este, bueno, una sala de... Creo que tienen cuatro salas. Este, entonces ahí sí pueden verlo en glorioso IMAX. Pero bueno, terminamos con el último de los Heavy Hiters. Y de ahí nos vemos a películas mediadonas que, curiosamente, son las que usualmente tienden a ayudar a ganar las taquillas. Como el buen Abraham y el buen Mario nos pueden constatar. Gracias a esas películas, usualmente ellos se han logrado posicionar. 0-0-7, sin tiempo para morir, no time to die. Empezamos con 50 centavos en este preciso momento. Abro la subasta, 50 para no time to die. ¿Quién nos da, 50? Churro, 50. Churro, 50. ¿Quién nos da, 100 por ella? Reforma. Reforma da 100. ¿Quién da, 150? E por 2. E por 2 nos da 150. ¿Quién da, 200? 200 churros. 200 churros. Paladixos. Paladixos, 250. 300. 300, Reforma. 300, Reforma. ¿Quién me da, 350? E por 2. E por 2, 350. 400. 400, escuché a Abraham. 450, Reforma. 400. 800, 800, 800. 500, Edith. La última que escuché fue Edith con 500, ¿es correcto eso? No, dije 800. No, yo dije 800 a tiempo. A ver. Es que creo que hablamos todos al mismo tiempo. Pero el que dio más barato es Jaime. ¿Vas a dar los 800 este Jaime? 800, que lo dije en el segundo a 28. Híjole. Ok. No Time to Die. Se la lleva en 800. Ojo, porque esta película es para noviembre. No está restando los 800 del... Qué bueno que me acabas de indicar. Este es el E23. Sí, espérame tantito. Menos. Ahí va, ahí va. ¿Cuánto llevamos gastado, eh? Ahí está. Ahora sí ya está. Gracias por el dato, Mario. Según yo, ya están correctos los datos. Jaime y Adriana solo les quedan 350 panchólares. Ellos ya prácticamente se pueden ir casi a dormir a su casa. Pero van a estar por solidaridad con nosotros. Quienes han conservado todo su dinero son Edith y Edgar. Aunque aquí, híjole, estuvieron a punto de llevársela. Seguidos por Mario y yo, tenemos que gastar dinero. Y Dani y Abraham son los que han gastado un poquito más de eso. Y bueno, ahora sí, arrancamos con la siguiente película. Ahora sí nos vamos a ir en el orden cronológico del lanzamiento hasta este momento. Déjenme, prendo el ventilador porque ya efectivamente me dio mucho calor. Ya está, me estoy poniendo como pollo rostizado. Canto de la emoción. Así se pone este draft, señoras y señores. ¡Ay, güey! La película maldita. La película que yo he dicho en muchas ocasiones que no se iba a estrenar. Pero sobre la película sobre la cual les quiero decir algo. Bueno, en la nueva sección de The Dailys, en Churros y Palomitas en las Patreon, les explico por qué esa película forzosamente se tiene que estrenar. Son parte de los Patreons de Churros y Palomitas. Aquí tenemos por lo menos a cuatro personas que son parte de este glorioso equipo que nos apoyan en la creación de estos contenidos. Pues, ¿qué creen? Al final de cuentas, ustedes recibieron ese contenido. Se les explicó por qué sí se tiene que estrenar con todos los números y datos. Pero bueno, se tiene que estrenar. Los nuevos mutantes. Empezamos la subasta en 50. En este momento, ¿quién me da 50 por los nuevos mutantes? Churros 50. Churros 50. ¿Quién me da 100 por los nuevos mutantes? La película maldita. E por dos. E por dos nos da 100. ¿Quién me da 150? Paladixos. Los Paladixos nos dan 150. ¿Quién me da 200 por los nuevos mutantes? Película que ni Disney quiere estrenar, pero lo tiene que hacer por los contratos. 200 por los nuevos mutantes. Quedan 10 segundos. Saludos a Cris Mendoza, que nos está viendo precisamente y está dejando mensajes en Twitch. 27, 28, 29 y vendida en 150 pancholares a los Paladixos, los nuevos mutantes. Déjenme la marco. ¿Qué pasó? No, nada, nada. Iba a decir que... Sí, o sea, vamos... Nosotros vamos a apostarle a los early starters porque van a cancelar todo el... Es lo único que va a estrenar. Entonces, vamos a acumular lo más que podamos al principio. Efectivamente. Y por eso la película sudcoreana que tenemos, yo creo que va a ser la que va a recaudar. La que sigue... Mario, por esto hay que apostar. La siguiente película es precisamente de la franquicia, la tercera entrega de una trilogía. Si no les gusta James Bond, probablemente hay otras cuestiones. Estuvimos a un señor todo interpretado por Matt Damon que de repente hizo su Jason Bourne hasta con las mismas letras. Pero el mejor espía de todos llega finalmente, viene de la Fox ahora de Disney. Es la película de The Kingsman. Empezamos la subasta con esta por 50. Empieza el conteo. ¿Ya quién me da 50 por The Kingsman? Nosotros, Dan. Nosotros damos 50. ¿Quién me da 100 por ella? Ahí hasta se escucha como aventaron algo. ¿En serio nadie da más por ella? ¿Qué diablos? Nosotros. Paladixos da 100. Paladixos da 100. 150. ¿Quién da 150 por ella? 150. Nosotros muy bien, Mario. 200. 200. Demonios, quieren subirnos el precio a los desgraciados. Ya nos voy a dejar. ¿Quién da 250? Nosotros. 250. Ay, da 300. 300. 300 churros. 300 churros. Ah, híjole. Ya habíamos dado 300, ¿no? Sí, tengo que ser imparcial en eso. Me encantaría que nosotros nos lo hubiéramos quedado, pero Abraham alcanzó a decir antes que ti. Entonces, los Paladixos se la llevan por 300. Al final nos vamos a quedar con las obras, Mario. Y va a ser mi culpa, yo lo sé. Toma eso, Dan Campos, con tus nuevas reglas. Toma eso. Exactamente. Esto es por la pura diversión. Está peor que Fernández Noroña o que Ackerman, ¿eh? ¿Qué? Esa comparación sí me dolió, ¿eh? Nos quitó Wonder Woman. No, Dani, Dani. Parece Ackerman ahí. Oye, me dolió que nos quitaban Wonder Woman. Nosotros íbamos por esa. Y de repente así lo cerró. Y en 350. Qué casualidad. Oigan, pueden hacer el Fernández Noroña. Challenge, ya saben cuáles, ¿no? Qué asco. O sea, sí sabemos, pero no. Sí, pero no. Salir en toalla y tomar una celda en el espejo. Sí, por salud de los espectadores. Creo que no. Ya con eso. Ok. La siguiente. Fernández Noroña Challenge. Exacto. Pero bueno, ya vamos más o menos casi a la mitad de las películas subastadas. Qué bueno porque ya se me está acabando demasiado el aire. Tenemos una película china, efectivamente, que se estrena el primero de octubre. Tenemos un poquito de problema con el resto de los lanzamientos. Esto va a ser una cosa bien interesante. Es una secuela de la cual probablemente en este lado del mundo no sabemos cuál es. Y se llama, lo pronuncié terrible, desde luego, por eso ya no tengo clics en Hong Kong ni en China. My People, My Homeland, que es la secuela de My People, My Country. Esta película, empezamos la subasta por 50 pancholares en este mismo momento. ¿Quién da 50? Churro 50. Churro 50, muy bien. ¿Quién me da 100 por ella? E por 2. E por 2 nos da 100 por ella. ¿Quién da 150? Se va por 100 a la 1. ¿150? ¿Quién nos da por ella 150? ¿Sabes qué, Mario? Voy a apostar yo 150, lo siento. Ahí sí tuve que encontrar. Está bien, está bien. ¿Quién da 200 por los chinos? Nosotros, E por 2. ¡Demonios! ¿Quién da 250 por los chinos? ¿Cinco segundos? Nosotros, 250. 250, muy bien. 300 nosotros, 300 E por 2. ¡Demonios! Lo único que me queda de consuelo es que se viene una nueva cepa del coronavirus. Buena apuesta, la verdad, esa peli. Sí, no sabemos quién va a ganar, pero ya sabemos quién va a perder. La pasada hizo más dinero en China que Kingsman en todo el mundo, incluido Estados Unidos, entonces. Pero secuela, segundas partes nunca venden, demonios. Ok, la siguiente película es de esas de bajo presupuesto que, curiosamente, yo creo que esta es la que va a reactivar la taquilla en Estados Unidos. Estamos hablando de una película de horror basada en uno de los personajes más populares dentro de la cultura popular, válgame la expresión. Nunca digan su nombre cuatro veces, por lo cual vamos a empezar con las cinco veces. Qué bueno que me dices porque estamos hablando, desde luego, de la película de Candyman. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando más de esta película, demonios, yo tengo que decir la verdad, el nombre. Candyman, 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 Candyman. Ahí está. Sí, pero ya se te va a parecer a ti. No, no, no. No, 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 no. Esta película, cuyo nombre se lo he dicho en una ocasión, empezamos la subasta. En este momento, ¿quién me da cincuenta? Reforma. Reforma me da cincuenta. Cien, este, los paladixos. ¿Quién me da cincuenta? E por dos. E por dos. Reforma. Doscientos. Doscientos reforma. ¿Quién me da cincuenta? Doscientos cincuenta. Ah, caray, Dani. Sí, dos cincuenta. Trescientos. Dos cincuenta, dos cincuenta, dos cincuenta. Antes de que. Trescientos, trescientos. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Sí. Me están apostando todo esto. Trescientos cincuenta. Cuatrocientos. ¿Quién me da cuatrocientos? Ya la tienen, este, Dani y Abraham. ¡Ah, draf! ¡Draft! Lo siento. Sí, está bien. Que si ni quería, era nada más para entrarle al ambiente, ¿no? ¡Ay, güey! Ok, ya casi acabamos. Esta película es un caso muy interesante porque es de esos casos que tal vez no hagan mucho dinero, pero seguramente va a estar, va a acarrear un montón de gente en la Cineteca y como todos sabemos, la Cineteca va a hacer que llene mucho varo. La nueva película de Wes Anderson, una bonita carta de amor al periodismo, The French Dispatch. Empezamos la subasta con cincuenta en tres, dos, uno. ¿Quién me da cincuenta por The French Dispatch? Curro cincuenta. Curro cincuenta. Muy bien. ¿El tipo de películas que nos caracteriza, Mario? Bien. Ok, ya es una película para nosotros, Mario. Al parecer nadie quiere dar más. Veinte. Faltan quince segundos aproximadamente. ¿Alguien da cien? ¿Alguien da cien, no? Nosotros apoyamos a los independientes, desde luego. Quedan diez segundos. Está cien pasta, parece película mexicana. Bueno, ve por dos. ¡Ah, hijo de la fregada! ¡Qué mala onda! Nos quieren sabotearnos, desgraciados. Está cañón. Ok, bueno, la siguiente película no necesita mucha... Sí, la compró cara. La siguiente película, ojo porque no debería darles yo estos consejos, porque recuerden que yo no sé acerca de taquilla, pero interpreta a alguien, yo interpreto a alguien que aparenta serlo en internet. Muerte en el Nilo. Parte de una serie de secuelas en las cuales, no secuelas sino de adaptaciones, hechas por un director bastante reconocido, Kenneth Branagh, el cual curiosamente, a menos que haga algo de Shakespeare, le va terriblemente. Pero pues vamos a ver, muerte en el Nilo, ¿quién me da? Empezamos la subasta, activando el counter en tres, dos, uno, cincuenta, por muerte en el Nilo, ¿quién me da cincuenta? Churro cincuenta. Churro cincuenta, muy bien, para que vean, para que no se vaya ninguna película. Este, ya se las vamos apuntando, Edgar, por cien. No sé, Diz. Se va a esperar al final. Exacto. Jaime. Abraham, dale. Es que sí me agandallaron. Mande. ¿Cómo estás? Ah, hola, buenas tardes. Fíjate que ya anocheció. Ah, qué bueno. Dos segundos y se la van a llevar churros y los churros estacionales, ya era que nos dejaran una. Más nos ven porque la French Dispatch, entonces no está tan mal. Ok, exacto, al menos no pagamos tanto. Bueno, la siguiente, otra película de franquicias, esta no sé si vaya a estar maldita porque Hasbro ha tratado de hacer estas series desde hace mucho. Y aunque a mí me gustan, yo sé que son churros, no tienen tanto éxito. Snake Eyes en G.I.O. Origins, en el cual Jaime nos va a decir que tal vez él es el que la distribuye, no estoy seguro, no me acuerdo, pero quién sabe. Snake Eyes, el Ojos de Serpientes, el ninja favorito de los juguetitos de los ochentas y noventas. Empezamos la subasta en tres, dos, uno. ¿Quién me da cincuenta por Snake Eyes? Cincuenta Reforma. Cincuenta Reforma. ¿Quién me da cincuenta? Estoy sentado, Dan. ¿Eh? Estoy pensándola. Faltan veinte, faltan diecisiete, faltan dieciséis, quince. Igual aplico la de por dos, entonces. Ya se nos fijaron la del cero cero siete, nos enojamos. Exacto. Cinco, cuatro. Churro cien. Tres, zurro cien. Digo, ¿qué? ¿Churro cien? ¿Qué, Mario? ¿Por qué? Esta madre... La pasada llegó cuatrocientos millones en taquilla, no está tan mal. Bueno, pero recuerda que de ese porcentaje de taquilla, que es el treinta por ciento de aforo, ¿no? Bueno, así es con todas las películas que va a haber, entonces. Buen punto, buen punto. Ok, entonces no me pelearé con Mario, al menos no en público. Entonces, la siguiente película es Deep Water, Aguas Profundas, que creo que ya hasta salió por ahí un screener en Torrento, no me hagan mucho caso al respecto, yo no sé de esas cuestiones. Empezamos con esta película que podría caer dentro de las categorías de las espantos, de las de horrores, de las cuestiones que cuestan poco, pero que pueden generar mucho dinero. La subasta empieza en tres, dos, uno. ¿Quién me da cincuenta por Deep Water? Cincuenta. Los reformados. Eran cincuenta. ¿Quién me da cien? Silencio, incómodo. Silencio. Hubiéramos apostado por la de G.I. Joe, fíjate que no hubiera estado mal, pero sí, la de Snake Eyes, eso hubiera estado bien. Quedan nueve segundos. Cien E por dos. Cien E por dos, muy bien, ustedes gastándose el dinero como debe de ser. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta Adrián y Jaime, desde luego los reformados se la quitan. Doscientos, ¿quién? 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 ¿Edith? ¿Edith? ¿No? Ah, era tu oportunidad para... No sé para qué. Ya no tienen dinero, reformado. Yo tengo el Edith y el Carimario o Idán, que no compran nada. Y tenemos el mismo dinero, ¿eh? No han dejado de comprar nada, es diferente. Sí. Ahorita ya pongo los precios de las cosas a lo que queramos, básicamente. Exacto, los cruza dos mil. Sobre la cual solo vamos a contar los últimos dos fines de semana, entonces, guau. Pero bueno, los sobrevivientes, ahí estaremos, ¿ok? Continuamos, yo voy a hacer un breve respiro, pero les daré precisamente la oportunidad para que, por ejemplo, Dani nos hable, para que Dani Sadia nos hable acerca de las propuestas de contenidos digitales que podemos encontrar para tener mayor información, ya puede ser de cine o de otras cosas. Dani, platícanos un poco de eso en lo que respiro. Qué bueno que me das el micrófono, Dani. Mucho gusto saludarte desde aquí, desde la cancha. Bueno, pues tenemos unos contenidos digitales muy interesantes en una plataforma de podcast que se llama Dixo, que pueden encontrar en Dixo.com, en donde hablamos de cine, hablamos de nutrición, hablamos de política y hablamos de economía. Aparte, tenemos contenidos de ficción y de true crime. Los esperamos a todos en Dixo.com, su anfitrión, Dani Sadia. Excelente, muchas gracias por la recomendación, Dani. Gracias por eso, para que vean que no únicamente hay contenidos en YouTube, no únicamente hay contenidos en Twitch, pero qué bueno que nos acompañan en Twitch. Chris Lata nos está mencionando y dice, ¿sabes qué? ¿A poco es la única que está comentando? Sí, porque todos los demás están, creo que ahorita, concentrados aquí en el draft. Gracias por acompañarnos en Twitch. Qué bueno que no te hemos desesperado este, Chris. Abrazos hasta allá. Ya me regañó que parece que tengo cara de jetón, pero estoy muy concentrado. Estamos así. Estamos haciendo matemáticas, requiere todo esto. Sí, cálculo diferencial. Focalizados. A ver, Edith y Edgar no han gastado nada, no hay nada de matemáticas, no han comprado nada. Creo que llevan una película, ¿no? Es estrategia, ¿no? A ver, vamos a hacer una revisión rápida. Por ejemplo, los Paradixos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas compradas. Los Reformados tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas compradas. E por 2 lleva 1, 2, 3, 4, hasta eso no van tan mal. Y los que están poniendo el mal ejemplo... Ah, no, tenemos 1, 2, 3, 4. Churros estacionales. Entonces, no vamos tan mal. La siguiente película, les voy a ser sinceros, no sé por qué la incluí. Creo que porque vi que al parecer sí se iba a estrenar. Berman Island, esta es una película dirigida y escrita y estelarizada... Bueno, escrita y dirigida por Mia Hansen-Lobb, escrita por Mia Hansen-Lobb, estelarizada por Mia Wasikowska y con Tim Roth, precisamente... Ah, ya me acordé. Es la de reporteros en la guerra, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. ¿Cuál? Berman Island. Esa suena para Mario, efectivamente, para nuestro equipo. Ok, bueno, Berman Island, al parecer, ya que ni siquiera el que le incluyó no sabe por qué le incluyó. Empezamos la subasta con 50 en este mismo momento. ¿Quién da 50 por Berman Island? E por 2. ¿E por 2? ¡Eso! Gastando, derrochando todo. ¿Quién da 100? Mario, ¿cómo que nos la van a ganar? Exacto. No, que es que se la lleve. Dani hasta se desconectó. Dani Zadia dijo yo, ¿qué carajos estoy haciendo aquí estas películas? No me interesan. Quedan 10 segundos. Sí, mandó un mensaje que está mal en internet, pero de todos modos... La representación por parte del buen Abraham, ahí está. Dos segundos, un segundo, y se la llevan. Berman Island, esperamos que esa película no valga la primera palabra de ese título. La segunda película, curiosamente hecha por, estelarizada por, y creo que coproducida, presente por, una persona, un actor, que creen tiene hasta su propia compañía telefónica en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de el otrora Green Lantern, el otrora Deadpool, efectivamente va a ser su película Free Guy. Free Guy es una comedia que podría ser que pueda funcionar bastante, pueda que no. Comedia para diciembre, Free Guy. Empezamos la subasta con 50 pancholores en 3, 2, 1. ¿Quién da 50 por allá? 1, 50. ¿Churro 50? ¿Quién da 100? E por 2. E por 2 da 100. ¿Quién da 150? El dinero, si se les queda, se les pudre, ¿eh? Entonces, ¿quién da 150? No, desideas. Quedan cosas buenas, Dan, todavía. Sí, pero quedan como 5 películas. A ver, ¿cómo cuál, Mario? ¿Cómo que quedan cosas buenas? ¿Sabes qué? Bueno, puedo contar todo yo después. Ok, voy a dar 150 por ella, Mario, la neta. Ahí sí voy a meter mano ya. ¡Va 100 por 2! Hijo de tú. Ese es el equipo, el E por 2 nos quiere sabotear, Mario. Sí, ya vi. En realidad, esa película no me interesaba, pero era para subirle el precio. Sí, ¿qué me queda más decir, verdad? Oye, es que prefiero pagar 200 por esa a 1,100 por los cruz, la verdad. Igual no vale. Igual es lo que vamos a pagar. Bueno. Sí, podríamos pagar 1,250 con lo que nos queda. Bueno, la siguiente película en la que doy la presentación es precisamente dirigida por el mago de la taquilla, aquel que hizo que el blockbuster fuera la fórmula del éxito en los años 70s, 80s, 90s y más. Un momento eso sonó a Estación de Radio. Estamos hablando de Steven Spielberg, que regresa con un remake de un popular musical que... pues vamos a ver qué tal pega, porque Spielberg ya no ha hecho mucha taquilla desde hace bastante tiempo. Sin embargo, West Side Story. Empezamos con la subasta por esta película en 3, 2, 1. ¿Quién me da 50 por allá? Nosotros. Nosotros damos. Mario, ¿quién da 100? 200 da Dani y Abraham. 250, ¿quién da? 250. 250 por ella. 250. Nosotros, 250. 250, nosotros. Iba a decir Adrián y Jaime, pero ya no les alcanza 300. ¿Quién da 300? Nosotros. ¿Quién nos alcanza? No, ya no. Nosotros, 300. ¿Quién dijo 300? 350, este, a los que siempre... 350. 350, Abraham. 350. Abraham y Dani, bueno, Abraham con la voz y Dani que nos está escuchando, 350 por West Side Story. Vendido. Vendido, ni que fuera árbitro del... No, ¿qué? ¿Cómo qué? Bueno, la siguiente película es precisamente una de las grandes comedias que también se esperan para fin de año y marca también el gran regreso de Eddie Murphy. y precisamente después de haber regresado en servicios de streaming probablemente regrese con este gran éxito. Llegando a América o Coming to America, donde el 2 pretende ser una forma muy ingeniosa de decir que es la secuela. Empezamos con la subasta. Coming to America se estrena el 18 de diciembre en 3, 2, 1. ¿Quién da 50? 200. 200 por Coming to America. Ok, muy bien. Ya nos la vamos a llevar, al parecer. 250. Hasta lo que Diddy y Edgar nos la roben. ¿Se van a esperar al final? Ya me la sé. A ver, podemos, veamos. Ya vas a saber lo que se siente. 250, Dan. 250. Bien, Mario, me la acabas de quitar. Estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. Era para asegurarla. No tenía esa estrategia. Era para amarrarla. Yo tampoco. No es que eran dos. El mismo dinero que... No, porque... Esto va a estar bueno. Oigan, no he comprado ninguna película. Diddy y Edgar no se van a quedar con el dinero, con los 1,200, ¿eh? O sea... Ahorita nos lo gastamos en las dos que siguen. El que se quede con más dinero va a tener que picharse las hamburguesas cuando tengamos la clausura. No te pregunto, dejamos a Reforma 2 con 200 y ya. Tan solo quedan dos películas y va a estar en un volado entre ustedes. Exacto. Cada quien una. ¿Cuál prefieren? Ya, cada quien una. Exacto. De a 1,200 cada una. ¿Cuál prefieren? Claro. De a 1,200 la de Dune y 1,200 la de Crude. Mira, si se gastan todos, Reforma, Invita, porque son ya los que quedan con más dinero. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, los Crudes van a quedar para churros. No, vamos a hacer la subasta como debe de ser. No se preocupen. Sí. Ok. Empezamos con... Dune. 150. No he empezado, pero bueno, ok. 150 para Edith. 200. Perdón, 150, Abraham. 200. 300. 300, Edith. Y, Edgar, ¿350, Mario? 350, sí, de una vez. 350, ok. 400, Edith. 400, ¿por qué no? Ok, 450, Mario. Mario, yo doy 500 por Mario. 450, sí. 400. 500. Qué barato. 500, Mario. Ah, se la llevaron estos desgraciados. 500 por Dune. Que, como sabemos, las películas de Denis Villanue... ¿Denis Villanueva ni hace taquilla, o sí? ¿Quién sabe? No. No creo que no. No creo que no. Pero no prestigio. No prestigio. Uy. Exacto. Entonces, vamos a inaugurar... Los premios de consolación va a ser... El draft de los que tuvieron más nominaciones, ja, ja, ja. Y va a ganar el Hombre Visible, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, la siguiente película por 750. Casi, casi. No, porque... Solo 150, Daniel. Ay, nada más para hacerlo legal y que vean que todo se está subastando. Empezamos con la subasta de The Croods. Permítenos, Mario, por favor. No, no. Las vacas. Quiero ahorrar dinero. Sí, porque de hecho, aquí podrían apostar, Dani y Abraham. Empezamos en 3, 2, 1, con The Croods. ¿Quién da? 150. 150. 150. 150, ¿quién? No, 600. 600 churros. 700. 700 churros. 700, nosotros podríamos, pero ya. No, permítenos, estoy diciendo. Exacto. Gracias. Vean, todavía no lo registres. No, ya, ya está. 700, está bien ya. Sí, 700 por parte de churros estacionales. 700. Se cierra, se acabó. Sí, porque podemos dar 750, pero ¿por qué? Ok, este. Pobre de los que hacen el boobie draft del público, comprarlas tan caras siempre. Yo, yo digo que deberías meter Scooby, nada más así, por el gusto de. ¿Por consuelo? ¿Para comprarle 100? Para comprarle 100. Para comprarle 700. A ese nivel. Oye, ¿no faltaba una mexicana? ¿Cuál? O la regalada, la paquetearon. ¿Ah, sí la dieron dos por uno? Sí. No la tocaba. Ya, ya, ya. Los juniors. Los juniors y me casé con un idiota. Ahorita vamos a hacer ya el recuento sobre quién se quedó con cada una de estas películas. Sin embargo, aprovecho para darle en este momento cámaras y micrófonos, en lo que yo agarro un poco de aire. Edith, ¿por qué no nos platicas de un programa que tú estuviste grabando el día de ayer y que podrías estar grabando tal vez mañana? Háblanos de tu gran variedad de contenidos. ¿Te duró dos horas? Mañana. No, mañana no. Todos los lunes yo estoy en YouTube en un podcast llamado Adictia Visual, donde básicamente hablo de series, de películas y pues básicamente de eso. Ahorita estamos haciendo puros aniversarios de películas que han cumplido desde 25, 15 años y pues tengo diferentes invitades con los que discuto pues básicamente todo lo que hay que ver de esas películas. Como dice Jaime, es un podcast de larga duración para esos viajes de los trayectos de tráfico, esas esperas COVID que todos estamos haciendo en la chichonería y así. Sí, entonces sí, es un podcast largo, pero lo hago con cariño y la verdad es que las personas que van al podcast son increíbles y pues escúchenlo. Les invito a escuchar el podcast y a comentar con nosotros en vivo los lunes o a escucharlo ya diferido los miércoles en todas sus plataformas. Efectivamente. ¿Cómo se llama? Muy bien. Se llama Adictia Visual. Ahí lo tienen. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento y desde luego las personas que me faltaron de hacer Shameless Plug ahorita también van a tener su oportunidad. Efectivamente, no se preocupen. Este, pero vamos a ver el recuento de las películas que se subastaron. La película más cara que se llegó a subastar fue la de los juniors. No, fue la de James Bond en 800 panchólares, efectivamente. Y la película más barata, nada más como los datos de trivia. Bueno, las películas más baratas me casé con un idiota y The Juniors y la Fórmula Imperial. Imagínense que fueran haciendo un taquillazo porque como ya no se está transmitiendo a Chespirito en Sudamérica, todo mundo va a las salas de cine a verlas, ¿eh? No pensaron en eso. Pero bueno. Exacto. Le haría lavado de dinero en todo caso, pero... Eso lo tenemos para otro programa. Pero bueno, vamos a hablar primero de Danny y Abraham. Las películas que ellos se llevan, se llevaron Tenet baratísima, honestamente, en 200 panchólares, los nuevos mutantes en 650, el club de los idealistas en 50, fue su cuota de me llevo una película mexicana, de Kingsman en 300 baratísima también. Este... Candyman en 350, Black Widow en 450 y West Side Story en 350. Danny y Abraham, algo que nos quieran comentar sobre su selección de películas. Este... ¿Por qué no estamos de acuerdo con el nuevo formato? Sí, no estábamos preparados para que nos agandallaran en el último segundo a La Mujer Maravilla, entonces cambiamos la estrategia y esperamos que no dan salve al cine. O así no hay... Estoy mandando este video para que lo revisen exactamente, que realmente no haya entrado nuestra canasta en el último segundo, donde estábamos ofreciendo más de 350 que se llevaron La Mujer Maravilla. O sea, no sé, ahí veo Mano Negra, la verdad, ¿eh? El carrusel. Nosotros también queremos apelar al de Not Time to Die en las 800 de último minuto de Jaime. Ah, bueno, pero ahorita vamos con ustedes, Edith. No se preocupen, va a haber oportunidad para que todo el mundo pueda quejarse amargamente, pero bueno, Danny y Abraham ya mencionaron acerca de su selección de películas. Después de esto, ¿a quiénes más tenemos? Tenemos presente la selección de Adriana y Jaime, que se llevaron la de Mulan. Perdón, dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Haz bastante aquí, ya se van a ver. Sí, curiosamente yo creo que sí. Deepwater, juniors de la fórmula imperial, No Time to Die, 300 por Soul, 25 por Me casé con un idiota. Y hubo fuertes declaraciones, Jaime, Adriana, en su contra por parte de Edith. ¿Qué tienen que decir ustedes en contra de estas, precisamente, acusaciones? Cuando su programa sea de menos de una hora, veremos. Lucho por la hora y media. A partir de ahí, no puedo más. Lucha por la hora y media, terminan en dos y cuarto, dos y diez. Pero lucha. Gracias para escucharse, Jaime. No, que yo escuché la voz grave y varonil de Jaime diciendo ochocientos. Entonces ya, con esto ya quedó sentadísimo. Sí, pero estos ochocientos vinieron, o sea, fue gritos durante cinco segundos diciendo ochocientos, 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 ochocientos. En donde nosotros estábamos diciendo ocho cincuenta y no se escuchaba. No. El audio está en ochocientos, 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 y nosotros habrá mi yo, que estábamos ahí tratando de comprar esta porque íbamos por esa también, no se nos escuchó. No se les escuchó, Nimo. Ni demonios. Esto se puede solucionar si conocen a alguien que haga programación y es tal vez un shameless plug no solicitado para los amigos de Court Killers. Ellos son los que siempre menciono, hacen el movie draft original en Estados Unidos. Este, y ellos sí tienen un programador en el cual todas las personas entran a una plataforma, como este documento, pero más mejor. Y cada quien desde su casa le va poniendo la cantidad y se va reflejando a los demás. Entonces, si alguien nos puede echar la mano para hacer ese tipo de programaciones, con todo gusto yo dejo de desgastar mi triste voz en estas cosas. Este, y se me sentaría un poco más, pero bueno. Después de eso tenemos el equipo de E por 2, en el cual se llevaron las películas de, 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 de My People, My Homeland. Se llevaron The French Dispatch, se llevaron, este, no porque me enamoro, se llevaron Train to Busan. Uy, ese yo creo que sí va a ser un buen trancazo. Este, Berman Island, Free Guy, que creo que también le ver muy bien. Y finalmente, Dune, ¿cómo se sienten en el equipo del E por 2? Edith, Edgar, platíquenos. Pues fuera de que nos robaron No Time to Die, creemos que China nos va a salvar. Y Asia nos va a salvar. Y aparte, tenemos la superioridad cinéfila de calidad artística. Exacto, la excelencia. Sí, muy bien. Y, sí, y, sí, ahí, pero la cuestión en eso es, sí, el voto de calidad no sirve aquí en este caso, o sea, de la calidad de la película, muy bien. Demonios. Entonces, nosotros, este, Mario, nos va a quedar, este, a nosotros cuando mencionemos, vamos a tener la película que va a ganar más arieles, desde luego, entonces no hay ningún problema por estas comparaciones. Pero bueno, finalmente, Churros Estacionales, efectivamente, ten cuidado con lo que deseas. Creo que esa fue una advertencia, Mario, para nosotros, este, no la película nada más. Wonder Woman, la cual ganamos justamente, no solo porque yo esté controlando los números acá. Este, Death of the Nile, 50, Snake Eye, 100, que yo creo que ojalá y le vaya bien, si no me voy a dar un tiro en la, me voy a cortar la cabeza con la katana. 250 por Coming to America y 700, la película más, una de las más caras de Crudes a New Age. Mario, ¿cómo te sientes con la selección que, pues, más bien, más que nada tú hiciste? Bien cómodos, o sea, me robaron varias cosas, pero, este. ¡Ay! ¡Ay, qué mal! ¡Qué barbaridad! ¡Me robaron! ¡Me robaron y me quitaron cuando compraron Wonder Woman 350! Bueno, bueno, pero es que, este, tenemos... Es un golpe que no, no nos vamos a reponer dentro de Paco, eh, la verdad. Sí, y corre que, este, la de Wonder Woman al final igual y también la cancela nuevamente, este, nada más una mención para todos. Eh, a partir de mañana, en base a esto, vamos a abrir el movie draft del público para que las personas que se quieran inscribir, eh, pueden hacerlo. Eh, van a, el precio que tienen que pagar por las películas es precisamente el mismo que tuvieron que, que se pagó aquí en la subasta. Eso es para que puedan, eh, conjugar con esto. Y vamos a tener hasta el, eh, domingo, eh, precisamente para que puedan ellos inscribirse. ¿Por qué? Porque el lunes ya tenemos los resultados oficiales de las taquillas. La peli... No, no hay tanta bronca porque, eh, creo que solo tenemos... Ten cuidado con lo que deseas. Eh, esa cinta mexicana es la única que se estrena. Hasta las siguientes semanas es donde se va a poner más interesante con Tenet. Y, este, después con The New Mutants. Eh, una última pregunta que voy a hacer para todos en general. Y nos vemos en el orden que estamos viendo en pantalla. Empezamos con Edith, Jaime, Abraham, eh, Mario, Adriana, Edgar y Dani. Eh, pregunta, aunque no la hayan seleccionado, ¿cuál creen ustedes que va a ser la película que va a recaudar mayor taquilla? ¿Y cuál creen que va a ser la gran perdedora? No perdedora porque sea la que recaude menos, sino porque no va a recaudar tanto como se esperaba. Edith, ¿alguna apuesta? Mmm, pues, yo sí creo que va a ser tal vez alguna... Estoy entre Marvel, Black Widow. Porque siento que ya está como en una fecha donde la teoría dice que vamos a estar mejor. Eh, también por eso queríamos la de James Bond. Bueno, yo la quería justo un poco por eso. Porque era una buena fecha para recaudar y una buena fecha ya para salir. Pero, pues sí, o sea, obviamente depende mucho del estatus en que va a estar el mundo. Y las etapas en las que vamos a estar. Pero, pero sí, yo creo que el problema va a ser, por ejemplo, películas para Tenet. Eh, película para Mulan, por ejemplo. Si, si tú no estás contabilizando lo de streaming, que bueno, ya discutimos que no se puede contabilizar perfectamente. Eh, va a parecer que van a ganar poco, aunque les vaya bien. Entonces, pues no sé, esa es como mi percepción. Ok, este, Jaime, tu apuesta de la que más va a ganar y la que debería, pero no lo va a ser. Yo digo que la que más lana va a ser, va a ser Wonder Woman. Se estrena exactamente, este, en octubre. Y, este, tiene el momento, va a ser el momento perfecto para el gran, para el gran éxito de, de taquilla. Mi duda recae sobre Train to Busan. Ojalá le vaya muy bien, ahí me conviene personalmente, pero, pero este, no sé. Tengo, tengo, tengo mis serias dudas. No la he visto. Nos dijeron que a ver si la veíamos la próxima semana, pero, este, por lo pronto, espero que, que le vaya, que le vaya muy bien, pero creo que, que no va a ser lo, que le, esta segunda parte, este, con tanta fuerza que esperábamos, ¿no? Y, este, por otro lado, este, la de Dunas, en una de esas, da, da el campanazo y Steven Spielberg, yo digo que ya no va a funcionar tanto. Ok, ahí tenemos fuertes declaraciones, y, en el otro lado de la línea, de hecho, como ya ven, ya me incorporé en la llamada, ahí tenemos a Steven Spielberg, que se está conectando. Ay, si no, que tienes que decir contra lo que dijo Jaime, ojalá, imagínense. Este, Abraham, eh, misma pregunta, para los de la línea de en medio tendremos otras preguntas, si alguien se está rascando el micro, no sé quién sea. Este, Abraham, eh, la gran ganadora, ¿tú cuál crees que sea? Pues, coincido con Jaime, iba a ser la mujer maravilla, yo creo que por eso íbamos por esa, está en buena fecha, tiene ya un público cautivo, puede ir toda la familia, no necesariamente niños, entonces, para los que no les dé miedo llevar a sus hijos al cine, entonces, no va a haber problema, porque pueden ir los adultos, entonces, tiene un público muy diverso, y ya un éxito anterior, entonces, creo que esa va a ser la gran ganadora. Y, perdedora, pues, no lo sé, creo que los nuevos mutantes, por eso ya está como muy maldita, entonces, no creo que sea sorpresa que lo vaya mal, y, pero de, de, de las, que creo que le podrían ir mal, eh, dependiendo de cómo estén las cosas, creo que podría ser la, la de Pixar, siendo una, una película más para la familia, creo que por ahí podría tener algún problema de no recaudar tanto como otras películas. Ok, ahí tenemos algunos datos muy interesantes, y aquí les voy a cambiar precisamente la pregunta, empezamos con Mario, seguimos con Adriana, este, y a Edgar y a Dani probablemente cambie la pregunta, este, Adriana, eh, bueno, perdón, primero Mario, por el orden que estábamos estableciendo. Vimos muchos cambios de fechas, octubre es el nuevo verano, porque ya vimos que en octubre es donde tenemos Wonder Woman, Black, eh, Black Widow, Snake Eyes, este, Candyman, Candyman, y ya no lo diré de nuevo, y hasta la película china. ¿Qué pasó con el verano, si lo aplazamos, o qué, cómo, cómo viste esta nueva redistribución por, pues, por la apertura de salas? Pues yo, yo diría más bien que, como la tendencia en los últimos años, eh, como que ha sido un poquito que, mientras más nos acercamos al Thanksgiving gringo, como que ya empiezan también a pilar como, nuestra segunda tanda de, de blockbusters, como mezclados con película, como más, como críticamente bien recibidas, que pueden ser, entre comillas, taquillera, entonces creo que como que justo se juntó, como lo que empezaron a mover temprano, o sea, porque, o sea, finalmente Black Widow iba a estrenar, en la fecha que iba a estrenar, otra película de Marvel, de todos modos, o sea, era una fecha que tenían para un blockbuster, de todos modos, entonces creo que, como que nada más, este, sí, o sea, como que ya el otoño, ya también tiene su fortaleza en taquilla, y octubre, casi, casi les diría que diciembre es mejor mes que octubre, y sospecho que está como un poquito vacío, porque están medio apostándole a que si pueden mover algo, tengan todavía ese mes de, del colchón. Y ahí tenemos otra cuestión que es interesante y que podría ser con ese colchón, vamos contigo Adriana, usualmente las películas para, eh, Día de Acción de Gracias, ahí sé, es donde tenemos otro bloque bastante fuerte, aquí no tanto por lo que estamos viendo, es el tercer fin de semana, creo que de noviembre, si no me falla la memoria, y no tenemos nada programada por ahí, noviembre, ¿qué va a pasar con la taquilla Adriana? ¿Qué crees? Sí, bueno, Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre. Ah, tiene razón, gracias. Es que nos celebra Thanksgiving, pero, pues, coincido, yo creo que están esperando a ver qué pasa, si realmente los estrenos se van acomodando como debe de ser, Yo creo que la de Candyman va a pegar bastante bien, porque además, ahí tiene las dos cosas, es una película de terror, generalmente el terror vende mucho, y además está Jordan Peele, que, pues, es el súper director de moda, y además es un remake de la película de los años 90, entonces yo creo que eso podría funcionar. Sí, y de las otras que se van a estrenar, por ejemplo, bueno, la de, no es exactamente la pregunta que me hiciste. No hay problema, dale, dale. Pero, por ejemplo, la de, pues, sí le apostamos todo a, y ya sé que hay varios reclamos por ahí, pero la de el 007, pues, generalmente sí se estrena en estas fechas, ¿no? En noviembre, me parece que se ha estrenado en las ocasiones pasadas, ¿no? Cuando fue el desfile del Día de Muertos y todo esto, ¿se acuerdan? Sí, las últimas fueron ahí. Exacto, entonces yo creo que ahí podría funcionar de alguna suerte como película cercana al Thanksgiving y a los holidays, ¿no? Como le dicen los americanos, o sea, empieza Thanksgiving y de ahí hasta Navidad y Año Nuevo, es toda esta temporada navideña que podría traer de regreso a la gente las salas, si es que no vemos algún rebrote, pero, pues, tenemos nuestras firmes esperanzas en que eso no suceda. Yo creí que tenemos, pues, podrían ser esas dos. Yo creí que iba a decir, tenemos nuestros detente y con eso ya nos protege, pero no. También. Edgar, pregunta para ti. Tanto insististe para que pusiéramos películas mexicanas y tú ni siquiera apostabas por ellas. ¿Qué pasó? A ver. Sí, caray, bueno, es que quería apostar por, me casé por un idiota, pero no 100 baros, la verdad, o sea, le quería apostar a 50, era gastarle demasiado, pero sí creo que puede ser así como está sucediendo en otros países, una muy buena oportunidad para el cine mexicano, para así tener más visibilidad. Entonces, pues, digo, más allá de que no le apostamos lo que le teníamos que haber apostado, pues sí esperemos que si vengan, además de estas que ya notamos en el movie draft, otros estrenos más que conforme vayan, dándose los buenos resultados en taquilla, otras se animen y sí estrenen a final de cuentas. Entonces, creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Que sí sea una buena recuperación para la industria y en particular para el cine mexicano. Ya, ya, ya. De hecho, eso yo lo había mencionado en Twitter hace varios días, me tacharon de loco, después lo dijo alguien que es vicepresidente de programación de Cinepolis, que genio, dijo exactamente lo mismo que yo, de hecho, hasta traía el Twitter y mi cuenta, pero bueno. Dani Zadia, palabras finales, sé que vas a alegar que hubo fraude y lo que sea, sin embargo, sí, gracias, desde luego, sin embargo, en relación, obviamente no podemos comparar este año con años anteriores, porque las circunstancias son muy distintas en relación a las fechas, al aforo, sin embargo, ¿tú crees que esto puede ayudarnos para saber si va a haber al menos el inicio de una recuperación? ¿O estamos viendo ya el final de la exhibición y el siguiente tendrá que ser el stream draft? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que... Pues yo creo que sí estamos en tiempos difíciles, ¿eh? La verdad, o sea, sí veo tiempos difíciles para la industria, veo tiempos difíciles para la exhibición, estamos a un mes, es más, estamos a diez días del estreno de Tenet y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en septiembre, no sabemos qué va a pasar en octubre, no sabemos si este, finalmente la que nos robaste va a estrenar, no sabemos nada, no, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, este, no lo sé, ¿eh, Dan? La verdad, la verdad, sí tengo miedo, estaba leyendo un artículo muy interesante sobre lo que están pensando que va a pasar en Nueva York y como que ya perdió, ya, este, Nueva York ya no se va a recuperar de lo que era antes, ¿no? Este, la, los teatros regresan hasta la primera de 2021, este, el real estate está cayendo casi casi al 50%, no lo sé, es un, creo que como dice este tipo, es antes del bandwidth y después del bandwidth, es decir que el ancho de banda ahora va, va a ser un factor muy importante y que antes no se daba y pues ahora puedes ver Netflix, puedes ver este, el stream, cualquier stream, este, el festival de Toronto va a ser todo por el stream también, este, este, entonces, no sé, tengo, sí, no, no, no estoy muy optimista, eh, la verdad, no estoy muy optimista, tengo miedo, este, tengo miedo que ya no podamos regresar aún a ver una película en su estreno como, como nosotros lo hemos vivido en los últimos, pues, los últimos años, caray, o sea, estos, las épocas de, de mayo, estaba oyendo ahorita que decían que los estrenos de Thanksgiving y de los Holidays y todo eso, híjole, yo ya no sé, o sea, yo no sé en dónde vamos a estar en Thanksgiving, este, dónde va a estar Estados Unidos en Thanksgiving, si va a estar cerrado, si no va a estar cerrado, si está difícil, si lo veo difícil, es más, se me hace hasta curioso que, que hayas hecho el movie draft, se me hizo muy, la verdad es que me dio, se me hizo curioso, después de dos años, el regreso del movie draft y justo en esta época, yo pensé que tú serías el primero en decir, sabes que vamos a esperar a tener un poco más de certidumbre para hacerlo, pero la verdad es que... Pero va a llegar la rusa y nos va a salvar. No, sí, pero gracias, en serio, gracias, este, Dan, por, por, por juntarnos otra vez, este, para darnos un poco de esta normalidad que estábamos, este, tan, y aparte tan visionaria, ¿no?, de hacer este tipo de streams, este, en, en Twitch, en YouTube, en Meet, en Hangout, en, este, que llevamos cuántos años, cuatro, cinco años, haciendo seis años. Uy, no, esta es la novena temporada, empezamos, este, sí, que no son nueve años, porque recordemos que teníamos el de invierno y luego el de verano, hubo dos años en donde nada más tuvimos el primero de verano y después nada más tuvimos creo que el de invierno y parte, no, no tanto respondiendo, pero sí la justificación de, ay, alguien se acaba de salir, Mario dijo, ya no sirve que esté acá, déjame cambio de diseño de pantallas, ahí estamos ya, este, a ver, no, vamos a rechazarlo, ¿cómo que quiere entrarle? Y, entonces, con esto creo que todos quedamos de acuerdo precisamente sobre que Mario, este, va a invitar las hamburguesas, ¿verdad? Exacto. No, perdón. Es que me diga que está muteado. Exacto. Este, rápidamente en ese sentido es, eh, sí, efectivamente los números no son muy alentadores, eh, aquí hay una cuestión y esto es estrictamente personal, no se preocupen, ya prácticamente terminamos con esto, este, ya estuvimos mucho tiempo, eh, porque a final de cuentas, y esto es lo que platicamos con Edgar, principalmente, lo, lo estuvimos charlando antes, eh, porque a mí se me hacía como que iba a ser mal manejado, estamos haciendo el posmorte del manejo de taquilla y la exhibición en, en, en cines, yo no creo que sea eso, concretamente, eh, y precisamente, eh, yo sí creo que vamos rumbo a una recuperación, que no va a ser para los números que, que se estaban perdiendo antes, pero sí una aproximación al modelo híbrido, porque hay una cosa que se está viendo muy en particular, que esto es para otra discusión, en el cual, el, somos seres humanos que necesitamos movilidad, y somos seres humanos sociales. ¿Qué pasó ahorita que se revieron las salas de cine? Ay, si no voy a poder hablar, este, ¿para qué voy al cine? Pues de entrada no debes de hablar, pero se entiende que es parte de la experiencia, o comer palomitas, o lo que tú quieras, puedes tener la mejor pantalla, el mejor sonido, puede ser, a menos que seas Quentin Tarantino o Christopher Nolan, que la sala de exhibición, es literalmente una sala de exhibición la que ellos tienen en sus casas, eh, honestamente, no, no se va a vivir la experiencia, entonces, esto me interesa, y es precisamente lo que platicábamos, Edgar, no me dejarás mentir, eh, que sería interesante que tengamos un registro, precisamente sobre cómo podrán ser los peores números de taquilla, pero imagínense en un entorno positivo en, en dos años, donde veamos que ya se recuperó, tal vez no al mismo nivel, porque vivimos una época de oro, tanto en precios como en, en lanzamientos, qué bueno que se va a hacer una limpieza impresionante también de títulos que eso hacía falta, qué malo porque está pegando durísimo en la industria, está pegando cañoncísimo, y eso es terrible, pero sin embargo, esto creo que nos va a servir precisamente en un par de años para que hagamos un comparativo, donde ya tenemos un entorno más parejo, y más saludable, en el cual, tenemos algo que tal vez, Edith, sería muy interesante cuando podamos tener el stream draft, donde podamos tener esos números, donde efectivamente se puedan comparar, porque también ahorita son muy opacos, eh, ese tipo de, de, de secuencias, pero bueno, ese era el último comentario que quería dar, voy a dar nada más un par de shameless plug ya para terminar, a menos que alguien más quiera mencionar algo antes para, para concluir. Sí, rápidamente, y Nolan y Spielberg with trust, Abraham y yo, esto lo que ves. Muy bien, ahí los tienen ellos, y bueno, este, una mención nada más, eh, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias el buen Alucard Sartor, que nos estuvo acompañando, él dice que Tenet, eh, va, puede ser la gran perdedora, porque tiene el estreno limitado, prácticamente todas lo van a tener, no es franquicia, muy cierto, y quién sabe, porque la gente para regresar a las salas, pues va a ser, literalmente, es, eh, es, eh, Nolan y Warner, este, son los que se estaban arriesgando, Disney fue el primero en echarse para atrás, pero son circunstancias y, y cuestiones muy distintas. Entonces, este, aunque los dos tengan plataforma, aunque los dos tengan salas de cine, aunque los dos puedan, puedan manipular, son dos apuestas distintas, Warner ha sido más clásico en, en ese sentido, ya veremos cómo funciona, pero bueno, eh, recordatorio, el día de mañana vamos a tener precisamente, eh, el, el Open Mic, en mi tweet, sacamos, este, una encuesta, mañana grabamos el programa a las seis de la tarde, si alguien más quiere participar, mándenme un mensaje, un DM en Twitter para que pueda incorporarse, ya tenemos tres personas que van a estar acompañándonos, y tiene que ver sobre cuál es la duración ideal de la película, tenemos cuatro posibles respuestas, noventa minutos, dos horas, la que no la indiga, o la que sea porque pausa Netflix, porque hay una cosa generacional que Edith sabía muy bien, este, sobre esas cuestiones, y recuerden, este, nada más una mención, si son Petros, precisamente, Churros y Palomitas, están estrenando sección de The Dailies, la cual se graba, yo creo que va a salir tres veces por semana, chance de algún día se haga todos los días, tenemos en las últimas noticias sobre los despidos de, que tuvo en ambulante, no únicamente hablamos de chismes, también hablamos de la razón por la cual no se remasterizan shows de televisión, ahí les damos numeritos, tenemos sobre el estreno de los New Mutants y por qué debe ser en cines, algo que ya mencionamos aquí, y por qué Disney se aleja de los formatos físicos, son videos explicativos de diez minutos, los cuales se encuentran únicamente en Patreon, estos no se van a liberar para todo mundo, gente, gente bonita, gente que nos estuvo acompañando, gente que estuvo participando activamente aquí, Edith, Adriana, Edgar, Jaime, Abraham, Dani, Mario, un sincero agradecimiento, porque honestamente, este juego se hace gracias a que ustedes deciden entrarle, y honestamente creo que con todos los desmadres de reglas, con todos los alegues de fraudes, creo que es un ejercicio bastante divertido, y quiero creer que por lo menos nos divertimos todos, muchas gracias en serio por su tiempo, y su paciencia, y sus mentadas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Dan, gusto ver a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vámonos a los créditos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.